Gina está esperando su tercer bebé. Ella está muy entusiasmada, pero al mismo tiempo un poco nerviosa. Un nuevo bebé significa nuevos gastos, nuevas rutinas y una boca más que alimentar. Pero el proveedor de salud de Gina le informó sobre el Programa de Mujeres Infantes y Niños WIC, un programa especial de educación alimenticia y nutricional para todo tipo de familias. Gina aprendió que WIC puede ayudarla con las necesidades de su creciente familia. El programa puede proporcionar cupones para comprar alimentos saludables, consultas de nutrición, apoyo con la lactancia materna y ayudar a encontrar atención médica y otros recursos comunitarios. El WIC está disponible para diferentes familias, casadas, solteras, empleadas o desempleadas, para padres, madres, abuelos, padres adoptivos y tutores legales o con niños menores de 5 años. Ellos pueden solicitar los beneficios del WIC. Para participar en el programa, debe vivir en Georgia y sus ingresos familiares deben estar dentro de las pautas de elegibilidad de ingresos de WIC. Puedes parar el video ahora para verificar su elegibilidad de ingresos. Para aplicar o localizar una clínica del WIC en Georgia cerca de su área, visite WIC.ga.gov o llame al 800-228-9173 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Su proveedor también puede ayudarlo con más información sobre el WIC. Gina está feliz de poder participar en un programa que pueda ayudar a su familia a estar más saludable. Una cosa menos de la que preocuparse con su nuevo bebé en camino. Visite pickleandicecream.ga.org si usted tiene alguna pregunta sobre el programa de WIC.